Uchurajay, Uchurajay, Uchurajay El pueblo ayacuchano que se reconstruyó de las cenizas de la violencia 30 años después del asesinato de 8 periodistas y la muerte de 135 campesinos El autor de estas fotografías muestra el dolor y las esperanzas de aquellas generaciones que sufrieron una de las peores tragedias en la historia del Perú Hoy en Matices, Franz Kraknik Donde un 9 de diciembre el grito fue en libertad Donde un 9 de diciembre el grito fue en libertad Este pasado, este dolor del pasado ya que es una comunidad que no solo sucedió lo de los 8 periodistas sino que en esa comunidad al cabo de un año en el 83 al 84 murieron 135 campesinos asesinados tanto por senderos como por los militares Entonces esto termina con la huida de los pobladores y con el retorno 10 años después para reconstruir su propia identidad Entonces este proceso de reconstrucción de identidad es un proceso largo que continúa hasta el día de hoy incluso con la reciente denominación de distrito el año pasado de Uchurajay y en el que se ve los esfuerzos en la vida cotidiana de traer la memoria del pasado al presente Entonces eso está expresado de manera visual y de manera que se puede fotografiar en los ritos cotidianos en los ritos en los que el dolor de la muerte es transformado, es resignificado en una lucha por la vida en un esfuerzo por existir de manera plena Dada la casualidad los pobladores de Uchurajay han sido apoyados por en este caso la iglesia evangélica y que han apoyado mucho el retorno y han normado la vida cotidiana dentro del poblado tal es así que digamos esta ideología del perdón y de la nueva vida que trae la religión es utilizada en el contexto de posguerra en el contexto de posconflicto en Uchurajay para justamente capitalizar esa memoria dolorosa en cosas concretas como el nombramiento como distrito como el impulso de un recorrido turístico ese tipo de cosas no darse a conocer de otra manera yo creo que los fotógrafos debemos aprender a leer el contexto a veces por ejemplo en el fotoperiodismo no hay mucho tiempo para poder empaparnos del tema y las cosas suceden muy rápido pero en el fotodocumentalismo es imposible que un fotógrafo no pueda o no tenga la capacidad de leer previamente de estudiar el tema de ir conociendo además a través de la misma relación con los pobladores o con los sujetos fotografiados es que todo el contexto todo el bagaje histórico va a tener que influir de todas maneras en las fotografías que hacemos ¿Qué es el fotógrafo? ¿Qué es el fotógrafo? Sí el fotógrafo el fotógrafo documental cuando trabaja en el campo no es como el fotoperiodista que trata de resumir todo lo que está sucediendo en un instante el fotógrafo documental trata de espaciar esos momentos incluso de concebir la realidad como un lapso de tiempo donde es ahí donde el fotógrafo genera un discurso propio porque ahí está por ejemplo la discusión entre el momento decisivo y el instante el instante decisivo y el momento intersticial uno liderado por Cartier-Bresson y el otro por Robert Frank entonces Cartier-Bresson nos dice que debemos ser una especie de cazadores de imágenes donde la realidad que sucede no podemos intervenirla y tenemos que más bien entrar capturar una imagen y mostrarla al mundo eso es peligroso en la manera de que totaliza una realidad y la presenta de manera cerrada en cambio la metodología de Robert Frank es mucho más personal donde Robert Frank dice que es su propia visión de lo que está sucediendo entonces así como hay esa visión pueden haber millones de visiones de millones de fotógrafos o lo que sea de un hecho concreto entonces se genera una conversación de estas visiones cuando se estaban festando las corrientes artísticas de la fotografía las vanguardias sobre todo entre 1920 y 1930 aquí estábamos en otra cosa aquí estaba Martín Chambi fotografiando desde el indigenismo el propio pueblo entonces nosotros estábamos como en una burbuja encasillados y cerrados mirándonos a nosotros mismos mientras que en Europa y en América en Norteamérica se estaban estando corrientes que abrían mucho más el panorama a esta subjetividad a esta propuesta a esta opinión del autor del artista entonces por ende no tenemos nosotros tradición de vanguardias nuestra tradición ha sido netamente documental fotoperiodística netamente ligada a la realidad por eso es que sucede que cuando un Samuel Chambi presenta una imagen con rayas acá la gente se escandaliza porque no concibe de que eso puede ser una opinión sobre lo que le dé la gana entonces no tenemos esa tradición y por tanto la fotografía contemporánea es muy poco entendida esta fotografía que no la fotografía contemporánea consiste en ver la fotografía de otra manera no como un objeto final sino como un insumo quizá de tu opinión un insumo de otros productos que derivan de lo fotográfico entonces la fotografía se junta con el diseño con la escultura con la pintura para crear cosas que no son fotografía como las llamamos per se entonces eso es lo que poco a poco los fotógrafos estamos empezando a aprender a conocer y a practicar también por ejemplo el neodocumentalismo o la nueva forma de hacer fotografía documental que si vamos a la palabra documental es tener una imagen como documento como prueba de pero como puede ser una prueba de si es un documento subjetivo un documento de tu propia visión de tu propia interpretación entonces esta nueva forma de hacer documentalismo tiene que ver de hecho con lo que ya se está llevando a cabo bastante en Europa sobre todo en España en Francia también y en parte de Norteamérica estamos quizá como en todo un poco atrasados pero yo creo que estamos despertando a esto lo que debería en lo que debería concluir esta apertura no es en la negación de lo anterior no es en la negación del fotoperiodismo del fotodocumentalismo clásico sino más bien en la apertura de espacios diversos no es que con uno se cierre lo otro las personas los fotógrafos tenemos maneras cada uno distintas de ver y por ende distintas de plantear proyectos pero si deberían haber espacios destinados tanto al arte fotográfico a la experimentación como al fotoperiodismo y al fotodocumental no yo creo que sí no creo que el formato determine un poco la lectura y la contemplación de las imágenes el análisis de las imágenes pero si se está dando ahorita que es parte un poco de esta post fotografía el retorno a la era analógica el retorno a la película al medio formato al gran formato eso me parece espectacular porque son maneras distintas de trabajar al final la narrativa es igual el que quiere con su mente crear una historia no hay ningún problema en el formato pero si el formato te da el analógico te da un poco más de pausa para reflexionar en el proyecto mismo y genera pues cambios en la narrativa y lo que estoy empezando desde hace un par de años es un proyecto un poco más personal también en cuanto a la memoria mi abuela mis abuelos vinieron de Eslovenia de la frontera de Italia y Eslovenia después de la segunda guerra mundial entonces mi abuela sufre de Alzheimer y mi abuelo falleció hace muchos años entonces yo he ido hace un par de años a encontrarme con esa familia que perdimos hace muchísimos años a conocerlos es familia que lleva mi apellido pero que no jamás sabíamos sabíamos que por ahí había alguien pero el estar ahí el pasar una temporada con ellos el fotografiarlos a ellos el rescatar sus álbumes de familia me hizo entender un poco de que la memoria tiene que ver con algo quizá bastante personal y subjetivo estoy tratando de reinterpretar de alguna manera la memoria que mis abuelos jamás me pudieron brindar o que mi abuela ya no me puede brindar por su enfermedad entonces estoy creando unos nuevos lazos y más adelante que serán más adelante nuevas memorias para mis hijos entonces estas nuevas relaciones las estoy tratando de digamos de archivar como una especie de diario fotográfico todavía me quedan yo creo que todavía al menos en Italia y Eslovenia me queda un viaje más para recién empezar a digamos tirar las fotos y editar el trabajo digamos el punto final es mi papá mi papá cuando murió su papá él se hizo cargo de la familia pero cerró la puerta de toda esta de toda esta traición de su bagaje entonces ese es el punto final llevarlo a mi viejo a Eslovenia a Italia y que conozca sus raíces que se reencuentre con lo suyo entonces eso es digamos eso cerraría el proyecto y podría recién pensar en publicar coloradas corazón del pueblo y que conozca sus raíces y que conozca sus raíces